Muchas gracias por el reporte de la bolsa y bueno, nosotros nos encontramos con un colaborador distinguido de esta sección de dinero por Excelsior, con el señor Ernesto Weisman, que viene a platicar con nosotros un poquito acerca de esas resoluciones de nuevo año que siempre hacemos, cómo le hacemos para hacer que las cumplamos y cuáles son las metas que podemos proponernos para que sean alcanzables. ¿Cómo estás Ernesto? Buenas tardes. ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto saludarte. Pues bueno, danos una pequeña introducción, ¿cómo le hacemos para que una persona, vamos, yo quiero salir a correr todos los días, quiero proponerme estar todo muy bien en mi trabajo, ¿cómo le hago para que estas resoluciones sean alcanzables? Es una gran pregunta y parte de esto supuesto de que lo que hacen son resoluciones, son intenciones o como llaman los americanos estos New Year's Resolutions. Lo primero que diría es que en lugar de tener resoluciones, uno tiene que tomar decisiones y entonces se transforman en lugar de ser propósitos objetivos solamente, deseos, en planes. Cuando uno puede dejar de pensar que lo que quiero es, supongamos, salir a correr y entonces uno se establece un plan de cómo lo va a hacer, en qué momento, de qué manera, cuándo va a estar conforme, si corrió cuántos kilómetros o a qué velocidad voy a estar conforme y esto me dedico a medirlo a lo largo del tiempo, tengo muchas más posibilidades de lograrlo que si solo planteo, este año quiero bajar de peso, este año quiero leer más, este año quiero ganar más dinero, que pasan a ser como son los deseos y entonces no se van a cumplir solamente porque uno se los plantee, eso sería un pensamiento, vamos a decir, mágico, pensamiento, digamos, que no conforma, que no lleva esfuerzo. Claro, es muy importante que nos conozcamos nosotros mismos, ver nuestras metas, de qué pie cogeamos y pues saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las metas realmente alcanzables? O sea, ¿qué puedo decir yo, Juan Carlos de la C, quiero comenzar el día de mañana a hacer para ser una mejor persona o para estar mejor conmigo y con mi vida? Lo que los, vamos a decir, los estudiosos, los especialistas dicen es que aquellas metas que están más vinculadas con los deseos profundos de cada quien van a tener mucho más chances de que uno las cumpla que si están ligadas a propósitos dictados por afuera, digamos, con reglas, con normas, con lo que la empresa dice o con lo que mi esposa me sugiere. Entonces, el primer paso es que uno cuando arma sus metas del año las haga afín a un plan más largo, afín a objetivos que uno tiene de nivel personal. El segundo es hacerlas medibles. No alcanza con decir voy a bajar de peso, voy a leer más libros. Uno necesita poder decir cuánto quiero bajar de peso o cuántos libros quiero leer, como Mark Zuckerberg dijo, hace poco voy a leer dos libros por mes. Entonces, el segundo punto para que esto funcione es que uno las pueda hacer medibles. El tercero, diría yo, es que las calendarice. Que no diga de acá a fin de año voy a bajar tantos kilos, sino que pueda plantearse como pequeños cambios, pueda plantearse metas más chiquititas que a la larga cuando las voy sumando me lleven a mi objetivo final. Y una cuarta cosa que dicen los expertos que es muy útil es enunciar estas metas públicamente. No solo que queden para uno, sino como tener un sistemita de premios y castigos y entonces cuando uno se lo cuenta a mayor cantidad de gente, ya no solo es no cumplirla, sino es su reputación es la que se ve dañada, porque entonces ya es la persona que no cumple, digamos, que no cumple con los demás. Toda aquella gente que lo dice, en este caso Mark Zuckerberg lo hizo público y entonces salió en todos los medios. Bueno, tiene mucho más chance de cumplirlo, porque ya no solo se daña por no leer, sino se daña en términos de cómo establece sus compromisos. Claro, es muy importante, es un estilo, no sé si llamarlo presión social o un compromiso precisamente que es abierto, el que realizas cuando lo dices a las demás personas. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que podemos hacernos que sean, ya lo mencionamos, cumplibles, pero que a la vez vayan precisamente unidos a nuestro estándar de vida, a lo que tenemos que hacer? Vamos, hacer más propuestas que tengan que ver con el trabajo, propuestas personales, las tenemos que unir. ¿Cuál es la recomendación que nos puedes hacer? Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es entender sus propósitos de largo plazo y luego ir pensando este año en función del contexto y de mi propósito de largo plazo a dónde conviene que ponga el foco. Yo no recomendaría que uno sea un equilibrio. Uno debería tener, supongamos, tres o cuatro grandes ejes, vamos a suponer. Un eje es el familiar, donde todo el mundo se plantea objetivos como, por ejemplo, estar más tiempo con mi hijo, con mis hijos, con mi familia, etc. Un eje es el laboral, cómo hago para ser promovido, para ganar más dinero, para balancear mejor la relación entre el trabajo y el día a día. Otro eje puede ser el de la cultivación interna. Si voy a leer más, voy a aprender, voy a ir al teatro, voy a tener inputs de afuera, etc. Cada uno arma sus, vamos a decir, sus plataformas. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es entender que un proceso de establecimiento de estos objetivos, prioridades o un plan requiere decisión. Y entonces cuando uno piensa todas las cosas que le gustaría hacer, lo más probable es que no le dé el tiempo, lo más probable es que no le dé la capacidad, que no tenga, digamos, todo a la mano para poder llevar adelante toda esta lista enorme de cosas que le gustaría y tenga que tomar decisiones. Tomar decisiones es priorizar y entonces va a haber cosas que uno las va a dejar afuera. Entonces creo que la clave del éxito está finalmente elegir a dónde sí voy a poner el foco, a dónde sí voy a poner mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo, con qué sí me voy a comprometer y con qué no. Porque si intento hacer todo, seguro voy a fallar. Y ahora, ¿cómo priorizamos? O sea, ¿esto ya tiene que entrar mucho más con el plano personal o tiene que entrar viéndolo con nuestro entorno? De manera rápida, esta última respuesta. ¿Cómo tiene que entrar toda esta planeación? ¿Cómo podemos jerarquizarla de una mejor manera? Creo que el ejercicio de priorizar necesariamente está vinculado a los valores de cada quien, a los deseos de cada quien. Y entonces es crucial que a la hora de hacerlo uno no se engañe a sí mismo, tenga muy claro qué es lo que desea y de alguna manera qué pondera más que qué. Digamos, es muy común escuchar a gente que enuncia cierta priorización, pero a la hora de bajarlo a los planes le dedica tiempo a cosas distintas a las que dice que le importa. O sea, de lo que se trata de ser congruente entre lo que uno quiere, el foco que uno dedica y luego el esfuerzo que hace para poder alcanzarlo. De esto se trata. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde. A toda la gente que nos acompaña en Dinero por Excelsior. A nombre de Rodrigo Pacheco, de toda la producción. Hasta mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.